Ahí viene corriendo el señor Fernando Tumbrus que es finalista hoy en la categoría décima llega a una dura final con otro rival duro como Luis Castello que bueno, contanos un poco Fer, que expectativas, tenemos una nueva final hoy que torneo estás jugando Esto es la final de Roland Garros Bueno Primera final y acá, un poco de nervios pero tratando de tener la cabeza tranquila es importante me enfrento con otro duro rival sé que juega bien ¿Habías jugado ya con él? No, la primera vez O sea, encima no sabemos qué pasa Encima de eso Insertidumbre total Exactamente Así que Ay, con un hermano tan ganador, tan campeón de categoría ¿Hay alguna referencia, un tip para la final? No, no, me mete presión me mete presión porque tengo que no, no obvio que siempre dándome consejos que me suman, ¿no? para esta categoría y para seguir creciendo Bueno, igual siempre dice lo mismo igual como nos lleva el mismo apellido tranquilo puedo jugar tranquilo que no va a pasar vergüenza dice, ¿eh? ¿No te tienen fe? ¿Por qué? Sí Fer, ¿qué expectativas tenemos para este partido? ¿Entretenido? Va a ser difícil ¿Lo venimos preparando o no? Sí Psicológicamente sí Psicológicamente sí Psicológicamente sí Físicamente me vengo preparando muchas de las semanas metiéndole duro con profe y bueno después hay que estar bien de la cabeza A ver qué pasa Bueno, a divertirse A pasarla bien y bueno, que sea con suerte Dale Dale